Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les mostraré cómo descargar videos de BK. Muy bien, alguna vez se han encontrado películas en BK y dicen, oh que genial, quisiera tenerla en mi computadora, pero ¿cómo? Pues en esta ocasión les enseñaré cómo descargarla. Muy bien, empecemos, nos vamos a un link que dejaré en la descripción del video, únicamente para Chrome. Le damos en descargar, es una extensión, y le damos a añadir, ok. Esperamos a que se añada un momento, ok, se añadió. Muy bien, le damos, bueno vamos a ver, aquí no hay ninguna opción en el video de descarga, ok. Muy bien, entonces, vamos a darle un poquito de volumen. Muy bien, entonces, aquí vemos que, sale una, bueno esa es la extensión, la vamos a configurar para que pueda salir la opción de descarga en BK. ¿Ven este icono acá? Se le da click para que salgan las opciones en BK. Le damos click y como ven acá ya se agregó BK como extensión, así de descarga de video. Le damos recargar a la página, esperamos unos segunditos a que recargue, muy bien, recarguó. Y ven, muy bien, bajamos hacia abajo y como pueden ver aquí están las distintas resoluciones del video. Muy bien, le vamos a dar a más bajo para que empiece más rápido. Genial, miren como pueden ver, ya empezó la descarga. Y solo queda esperar unos 25 minutos, 23, pero no, entonces ahí la dejamos descargando. Muy bien, esto ha sido todo mi video tutorial, espero que hayáis aprendido cómo descargar videos de BK.